Una vez que hemos obtenido la calificación energética del edificio pasaremos a proponer una serie de medidas de mejora. Para ello, pinchamos en este icono de aquí. Bueno, ahora mismo había dos medidas de mejora predefinidas, vamos a borrarlas. Bien, volvemos a pinchar en el botón de medidas de mejora, borrar conjunto, aceptar, mejora 2, borrar conjunto, aceptar. Bien, vamos a crear una medida de mejora. Vamos a quitar esto también, modificar, borrar medida. Vamos a crear una mejora 1. Y le decimos añadir mejora. Aquí se abre la familia de mejoras posibles que se pueden introducir en el programa. Islamiento térmico. Podemos decir adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior, por el interior o aislamiento de cubierta. Vamos a seleccionar estas dos. Cargar medidas seleccionadas. Añadir medida. Cubierta y fachada. Vale, está bien. Lo dejamos así. Perdón, añadir medida. Cubierta. Cargar medidas seleccionadas. Y ya está. Y para guardar esta propuesta de mejora, hay que darle al botón guardar conjunto y la ventana. Vendimos el más. Vemos las dos acciones asociadas a la medida de mejora. Vamos a crear otra medida de mejora. Nuevo conjunto de medidas de mejora. Como puede ser, mejora 2. Y añadir medida de mejora. Vamos a mejorar ahora las instalaciones. Vamos a sustituir, por ejemplo, la caldera por uno de alta eficiencia. Escripción de equipo de generación para calefacción por caldera de alta eficiencia energética. Cargar medidas seleccionadas. Y vamos también a meter, bueno, ya por el usuario, vamos a darle a cancelar, medida por defecto, vamos a ver las que hay por defecto. Sustitución de equipo de generación, esto también. Cargar medidas seleccionadas. Ya he definido las instalaciones. He mejorado la caldera. Guardar conjunto. Vamos a crear otra medida de mejora. La medida de mejora 3. Mejora 3. Añadir medida. Donde vamos a mejorar los huecos. Los huecos. Definidos por el usuario. Nombre. Mejora. Huecos. Donde. Vamos a mejorar el marco. En la medida de marcos. Vamos a poner un marco. Con rotura de puente térmico de 12 milímetros, que es un marco grande. Anteriormente este valor era 7,2. Y ahora pasa a ser 3,5. Por lo tanto, hemos mejorado. Le damos a guardar. Cargar al proyecto. Y vamos a definir dobles ventanas también. Definir doble ventana. Con un vidrio doble. Vamos, por ejemplo, también a mejorar dispositivos de procesión solar. Os recuerdo que antes había un retranqueo. Vamos a disponer unos pequeños voladizos encima de los huecos. Bien. L. Vamos a ponerle 0,50 metros. H es 1,20. Y B es 0,15. Por ejemplo. Aceptar. 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 Bien. Ha pasado el edificio a tener una calificación E. Bueno. Inicialmente de 1G. Con estas medidas de mejora. Vas a tener una calificación E. Que es lo que tiene que tener. Cualquier calificación energética de un edificio existente. O sea. Lo que tenemos que conseguir es subir dos peldaños. Bien. Vamos a guardar esta medida de mejora. Guardar con punto. Y vemos que se muestra aquí. Bien. Así podremos definir tantas medidas de mejora energética. Como consideremos necesarias.